esta grabando 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 empieza ese esfuerzo y si me caigo Cristi tira el teléfono ay jajaja ay me voy a ir aquí te lo juro es una rora que es mi ojo vamos a lo emocionante del viaje jajajaja si señor no tenía pulso yo voy peor jajaja 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 jajajaja que bueno vamos a llegar a este hueco llénelo 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 ah ahhhh ahhhh ahhh no me paredes por la nombrada ahhh ahhhh zumbia jajajaja iiii el cerro no te lo lleves ahhh lo vas a la parte máscara noooo ¿Por qué no echan algo aquí? ¿Qué hago? ¿Por qué no echan algo? ¿Por qué no echan algo? ¿Por qué no echan algo?